Mi nombre es Joan, estoy en el departamento técnico de Nutrisport, llevo la parte de formación y asesoramiento y luego parte de desarrollo de producto. Os comento esto porque veréis mi email ahí en la diapositiva que al final de todos lo volveré a recordar, más que nada para que cualquier duda que tengáis al respecto de cualquiera de los temas que os he comentado, que sepáis que tenéis la puerta abierta a contactar conmigo vía email o vía a través de nuestra web, que también hay un apartado de consultas, las consultas también me van a llegar a mí, así que no sea hoy una única toma de contacto, sino que puede ir más para allá si algún día tenéis cualquier duda al respecto de tema de suplementación o de nutrición deportiva en general. El objetivo de hoy es no vomitaros nuestro catálogo, ni mucho menos, sino centrarnos en cuáles son las necesidades que tiene una persona que hace deporte antes, durante y después de la actividad. Nos vamos a centrar en tres pilares, podríamos seguramente ampliar mucho el abanico de temas de los que hablar, pero nos vamos a centrar en tres pilares, una parte que es la importancia de la hidratación, la actividad física, otra que será la parte energética y la vincularemos a la alimentación con los carbohidratos, veremos qué tipo de energía nos van a dar los hidratos de carbono, y luego la parte de recuperación muscular y proteína. Con estos tres pilares, si nosotros cuidamos muy bien estos tres hilos conductores que van hacia la alimentación, la alimentación deportiva, vamos a garantizar un buen rendimiento y sobre todo también una buena salud. El objetivo es que todos vosotros podáis conseguir los objetivos que tengáis a nivel deportivo, pero siempre obviamente teniendo una buena salud. Antes de empezar y de ver estos tres pilares que comentaba antes, para mí es muy importante introducir algunos conceptos y si vamos a hablar de alimentación deportiva, considero imprescindible presentaros que debajo de la palabra alimentación hay tres palabras muy importantes, que son hidratos de carbono, proteínas y grasas. Estos tres grupos son los tres macronutrientes que encontramos en la alimentación y si os fijáis, estos tres grupos, mediante una vía, otra o otra, pueden llegar aquí. ATP, no hace falta que os lo memoricéis, pero quiere decir, la deenosine trifosfato es la molécula energética que emplea el organismo cuando hace actividad. Es decir, cuando estáis en la piscina nadando, cuando estáis subiendo unas escaleras, cuando estáis en la sala de fitness o haciendo una actividad dirigida, ATP es la molécula energética que está empleando el cuerpo para obtener esa energía. Ahora bien, esta molécula energética, es decir, esta energía, el cuerpo, como podéis ver, la puede obtener de las grasas, de los hidratos de carbono o de las proteínas. Va a ser muy importante que cada uno de nosotros sepamos qué objetivo tenemos para definir de alguna forma qué alimentación voy a seguir o qué prioridad tengo. Una persona que quiera perder peso va a intentar seguir una alimentación y una actividad física que fomente que este ATP venga de las grasas. Luego comentaremos algún ejemplo. Una persona que busque rendimiento, bien sea a nivel de una actividad dirigida, bien sea a nivel de sala de pesas, o bien sea a nivel de salir a correr o salir en bicicleta o cualquier otra actividad física, vamos a buscar que este ATP, que esta energía, venga de los hidratos de carbono. Porque los carbohidratos van a ser el combustible principal y más eficiente de cara al rendimiento. Y luego la vía que siempre tenemos que intentar bloquear es esta de aquí, la vía de conversión de proteínas en energía. ¿Por qué? Porque nosotros la reserva de proteínas que tenemos en el cuerpo la tenemos en la masa muscular. Por tanto, en el momento en el cual el organismo quiera convertir proteína en energía, lo que estará haciendo es destruyendo vuestra musculatura. Y eso no nos interesa, ni a nivel de salud, ni a nivel de posibles lesiones, ni a nivel de rendimiento, ni nada de nada. Por tanto, si bien estas dos podrán tener un sentido, en el caso de las proteínas es algo que tenemos que evitar que no suceda. ¿Y cómo lo conseguiremos? Incluyendo proteína en nuestra dieta, en nuestra alimentación. Si nosotros ingerimos la proteína adecuada en nuestra dieta, mi cuerpo nunca tendrá necesidad de destruir mis propias proteínas, porque yo ya le estaré dando proteína. Entonces, en el momento en el cual yo tengo una dieta donde haya carencias de proteína, mi cuerpo va a destruir proteína de mi propio metabolismo. Y eso es una cosa que tendremos que evitar. Estos tres grupos están representados de esta manera, en esta especie de pastel, en el que vemos que hidratos de carbono son mayoritarios, representan más de la mitad de las calorías del día, y luego vemos que la otra mitad se la reparten entre las grasas y las proteínas. Cuando aquí englobo proteínas, hidratos de carbono y grasas, como el cómputo total de calorías que ingerimos durante el día, hay que tener en cuenta que en cada uno de estos tres grupos me estoy centrando en la parte más saludable de esos nutrientes. Es decir, si yo veo que aquí los hidratos de carbono son mayoritarios en la dieta, no me refiero a los dulces, a la bollería, a la pastelería y a las Coca-Colas, sino que me refiero a los cereales, al arroz, a la pasta, a la patata o a tubérculos, a la fruta y luego también a todo lo que es fibra, como son vegetales, hortalizas, etc. Es decir, que el hidrato de carbono sea la mitad de las calorías del día no quiere decir que tengamos que comer todo el día arroz, pasta o pan, sino que hay que distribuir los alimentos que os he comentado durante el día y todos ellos representarán más o menos la mitad de las calorías. Lo mismo sucede con las grasas. Las grasas tienen un papel importante en cuanto al aporte calórico de la dieta, pero nos vamos a centrar en frutos secos, en aceite de oliva o en aceites vegetales, en grasas, por ejemplo, las que vienen del pescado azul, es decir, la parte más saludable de las grasas. Y en el caso de las proteínas nos centraremos también en la parte proteica saludable de la alimentación que serían huevos, lácteos, carne, pescados y legumbres. Con este resumen de alimentos nosotros iremos distribuyendo en nuestra dieta en función de la actividad física y el objetivo lo que vayamos a comer durante el día. Pero siempre asegurando que tenemos todos ellos para tener una dieta equilibrada. Hoy en día hay muchísimas teorías sobre dietas. Hay dietas que eliminan algunos de estos nutrientes en la dieta. Para mí lo más importante es, en el concepto de una dieta equilibrada, comer de todo y aprender a comer en su justa medida y sobre todo que estén presentes todos los alimentos. Luego ya habrá casos particulares de gente que tenga intolerancias, gente que tenga algún tipo de patología, gente que se prepare para algún tipo de competición o para algún tipo de deporte específico. Luego ya podemos personalizar esto y puede ser que encontremos que alguno de los de aquí este pastel de color azul tenga que ser la mitad. Pero a priori, como concepto de dieta equilibrada, esta es la base de la pirámide de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, comentaros lo siguiente. Fijaros, los hidradores de carbono nos indican aquí que nos aportan 4 calorías por gramo y las grasas que nos aportan 9 calorías por gramo. Esto lo cuento para que entendamos por qué más de uno de los que estamos aquí habremos oído hablar que el cuerpo empieza a quemar grasa a partir de la media hora de actividad física. Seguramente habréis escuchado esto. El motivo por el cual el cuerpo quema grasa tan tarde es porque les sale más a cuenta empezar quemando carbohidratos que no grasa. Y os lo voy a explicar con un ejemplo muy práctico. Imaginad que tenemos en nuestro bolsillo billetes de 20 y billetes de 50. Cuando nosotros hacemos deporte lo que estamos haciendo es quemando energía. Imaginad que ahora que tenemos que quemar estos billetes. ¿Qué vamos a preferir? ¿Quemar los billetes de 20 o quemar los de 50? Seguro que todos empezaremos quemando los de 20 y cuando no tengamos más remedio que empezar a quemar los de 50 empezaremos a quemar los de 50. El cuerpo hace lo mismo. El cuerpo empieza cuando hace deporte a quemar los hidratos de carbono porque el cuerpo sabe que el hidrato de carbono le da una muy buena calidad energética para afrontar la actividad física. Y cuando no tiene más remedio es cuando empieza a tirar de las grasas. Ahora imaginaros que empezamos a hacer deporte y que nosotros no tenemos de esto. ¿Qué sucederá? Que el cuerpo quemará más grasa. Esto lo explico para que entendáis por qué en alguna ocasión podéis escuchar que hay gente que recomienda el entrenamiento en ayuno. O por qué se pusieron muy de mano las dietas cetogénicas o las dietas proteicas. ¿Qué es lo que busca todo esto? Busca que hagamos actividad física o que tengamos una dieta sin carbohidratos de forma que al no tener carbohidratos mi cuerpo tenga prioridad por quemar grasa. Este tipo de dietas proteicas en las cuales se radican un nutriente como es el hidrato de carbono. Yo no soy partidario de ellas. Creo que pueden ser útiles para casos muy particulares con un buen seguimiento médico de un especialista. Pero así, a grosso modo, para recomendar a nivel de general yo no lo recomendaría. Pero sí que entendamos que cuando el cuerpo tiene precisamente carencia de esto fomenta la quema de grasa. Y eso lo explico también para que cuando vayamos a hacer deporte seamos conscientes que si yo quiero venir a hacer deporte y quiero quemar grasa si media hora antes de hacer deporte me como dos tostadas con mermelada mi cuerpo no va a tener necesidad de quemar grasa. Mi cuerpo no tendrá necesidad de quemar grasa porque yo ya le he dado combustible. Ahora, si no le doy combustible entonces ya lo voy a forzar a quemar grasa. ¿Me entendéis? Entonces, el tema del entrenamiento en ayuno es una técnica que utilizan algunos deportistas para estimular la quema de grasa. Venir a hacer ejercicio en un ayuno total es difícil y hay bastantes riesgos. Entonces, es una cosa que tampoco podemos generalizar. Pero si queremos fomentar la quema de grasa sí que podemos buscar actividades físicas en situaciones de semiayuno que llevemos 3-4 horas sin comer nada que hayamos comido a las 2-3 de la tarde y hagamos ejercicio o entrenemos a las 7 de la tarde. Pero que seamos conscientes que en ese tipo de entrenamiento vamos a fomentar la quema de grasa pero que mi cuerpo estará a cero de carbohidratos. Es decir, si yo le voy a exigir si yo voy a tener un entrenamiento mínimamente exigente mi cuerpo no va a responder igual que si ha comido previamente. Entonces, diferenciemos mucho cuando vamos a hacer deporte si yo voy a hacer una actividad física más de mantenimiento o de rendimiento que ahí tendré que llegar bien comido para afrontar la actividad física o si voy a fomentar más lo que sería la quema de grasa que tengo que cuidar un poco más o reducir la ingesta de alimentos previamente a la actividad. ¿Dudas? ¿No? Bueno, ahora veremos más casos prácticos cuando analicemos estos 3 pilares que os comentaba anteriormente. Vamos a empezar con el tema de la energía de los hidratos de carbono el aporte energético que nos dan luego seguiremos con la parte de recuperación muscular y la proteína y terminaremos con la parte de hidratación y bebidas isotónicas. A nivel de energía es necesario introducir los hidratos de carbono. Esta estructura que veis aquí es la estructura de un hidrato de carbono. Cuando coméis arroz, pasta, cereales, pan, patata estáis comiendo una estructura como la que veis aquí. El cuerpo en el proceso digestivo lo que hace es romper esto a pequeños pedazos y cada pequeño pedazo es el que se va a absorber y se va a convertir en energía o se va a almacenar. Entonces este tipo de hidrato de carbono que veis aquí que es complejo, que es grande se llama hidrato de carbono complejo y nos da un tipo de energía más bien lenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que ir haciendo muchos cortes. Ahora imaginaros que toda esta cadena que veis aquí imaginaros que se termina aquí y que únicamente tenga una cadena de dos. ¿Qué sucederá con esta cadena de dos? Que el cuerpo únicamente tiene que hacer un corte para absorberlo. Esto me permite clasificar los hidratos de carbono en dos grupos. Los que se llaman simples, como su estructura dice, son simples de muy pocas unidades y los complejos, que son más grandes. ¿De acuerdo? Gráficamente se ve muy fácil de esta manera. Los hidratos de carbono simples fijaros que rápidamente se absorben y que rápido sube el azúcar en sangre porque con muy pocos cortes el cuerpo lo va a asimilar rápidamente. Mientras que los otros, fijaros, el cuerpo lo va asimilando poco a poco porque tiene que ir haciendo muchos cortes. ¿Cómo se traduce todo esto en nuestra alimentación? Todo lo que es más bien dulce, bollería, pastelería, refrescos, frutas muy dulces, suele seguir este perfil de aquí. Es decir, nos da un tipo de energía más bien rápida. Mientras lo que es arroz, pasta, cereal, etc. nos va a seguir un perfil más como el de curva naranja. Dentro de todos estos alimentos, cuanto más integral sea el alimento, más bajará la curva y cuanto más blanco, más para arriba. Si hablamos de arroces, de arroz integral o arroz blanco, de pan integral o pan blanco, de cereales íntegrales o cereales normales de trigo. Cuanto más integral, más para abajo, cuanto más blanco, más para arriba. Nosotros, lo ideal en la dieta es intentar buscar alimentos que siguen un perfil de curva naranja. Tenemos que intentar quitarnos todos los azúcares de la alimentación. No nos damos cuenta, pero tenemos una cantidad de azúcar en nuestra dieta muy importante. En zumos, en refrescos, en salsas de tomate, en las salsas de vinagre estas que están ahora de moda, en un montón de alimentos, a diario consumimos muchísimo azúcar. Y por eso ahora también se está poniendo muy de moda en lo que es la industria de la alimentación, todo lo que es low carb, low sugar, sugar free, sin azúcares añadidos, etc. Y esto se debe al boom del azúcar que tenemos en muchos alimentos. Comentaba en la charla de antes que también conviene conocer detrás de la industria alimenticia cómo llegan a nosotros. Hay un triángulo muy importante que utiliza la industria de la alimentación para llegar a nosotros y para, de alguna forma, engancharnos. Uno es el azúcar. El azúcar da sensación de placer en la cabeza y esto hace que mi cuerpo detecte placer al comer un alimento y que cuando ve ese alimento lo quiera comer. Otro es el tema de las grasas. La palatibilidad en la boca cuando comemos un alimento de tipo grasiento, de estos más apetecibles, pues da también una sensación de placer que mi cuerpo retiene esa sensación y cuando ve ese alimento también le atrae comerlo. Como puede ser un curasán, un bollo o un pastel. Y luego es el tema de la sal. La sal también genera cierta adicción. Entonces, con este triángulo y con alguno más que seguro podríamos encontrar, la industria de alimentación juega mucho y al final consigue que nos enganchemos a determinados alimentos. Y cada vez más se está luchando para controlar todo esto o para ir erradicando, pues bajar la sal, bajar los azúcares, bajar las grasas y por eso también cada vez más en el etiquetado vemos más información hacia el consumidor. Porque desde la parte legal de la administración se lucha también para comunicar el máximo de información en los envoltorios. Que es cierto que luego echa la ley, echa la trampa y ves un montón de envoltorios que no deberían de permitirse la comercialización. Pero bueno, sí que es cierto que hay más control que antes. Incluso a nivel de claims. Hay un reglamento de claims que te permite o de alguna forma te explica qué es lo que tienes que cumplir para poder poner bajo en, alto en, con vitamina C, con omega 3, light, la misma palabra light, no puedes poner light a cualquier cosa. ¿Vale? Light quiere decir que le has bajado un 30%, si no me equivoco, un 30% de las calorías a un alimento respecto al producto homólogo. Es decir, un queso y un queso light, el queso light tiene que tener un 30% de calorías menos que el queso normal. Entonces, todo esto está regulado con la finalidad de llegar al consumidor con la máxima de comunicación posible y que todos vosotros podáis entender lo mejor posible los etiquetados. ¿Vale? Entonces, volviendo al tema de los azúcares y datos de carbono, a modo de resumen, prioricemos en nuestra alimentación como aporte calórico de carbohidratos, arroz, pasta, cereales, fruta, como comentamos antes y luego también, obviamente, vegetales y hortalizas, intentando sobre todo evitar el consumo de productos con una excesiva cantidad de azúcares. Vemos ahora un ejemplo, ¿vale? Aquí fijaros la cantidad de azúcar que tenemos en un montón de refrescos. Si miráis muchos refrescos la cantidad de azúcar que llevan y lo ponéis el equivalente en sobrecitos de café, os echaría las manos a la cabeza del azúcar que llegamos a consumir. Y aquí os pongo otro ejemplo que es el caso del Powerade. ¿Vale? Y esto nos va a servir para que aprendáis a interpretar muchas etiquetas. Si os fijáis, aquí pone, ¿no lo veis? Os lo explico, hidratos de carbono 7,5 y debajo pone de los cuales azúcares 7,5. Eso quiere decir que todos los hidratos de carbono que hay en este producto, todos, los 7,5 son azúcares. Es decir, siguen el perfil de curva roja, ese pico que subía tanto. Esto que os sirve para aprender las etiquetas de cualquier alimento que tengáis en casa o que encontréis en el supermercado. Si miráis lo mismo para el arroz, el arroz puede ser que miréis por 100 gramos cuántos hidratos de carbono tiene, a lo mejor pone 75, de los cuales azúcares 0,1. Eso es bueno. Es bueno que tenga un porcentaje de azúcares tan bajo. ¿Vale? Habrá alimentos en los que va a ser imposible conseguir eso, como derivados de frutas y lácteos, porque todo el azúcar de la fruta es azúcar, es azúcar del que sale desglosado aquí y lo mismo para los lácteos. Pero cuando vayamos a comprar determinados tipos de salsas, a veces incluso embutidos, según qué tipo también, pues de alimentos en conserva, etcétera, fijaros en este desglose de los azúcares e intentar consumir productos que lo que es la cantidad de azúcar sea lo más bajo posible. Hemos visto la parte energética, qué tipo de alimentos nos van a dar energía en nuestra dieta de cara a la actividad física y luego relacionado también con la pérdida de grasa, recordar que si introducimos hidratos de carbono antes de la actividad física vamos a reducir lo que es la quema de grasa, porque el cuerpo detectará que tiene energía y no va a tener prioridad por quemar la grasa. Pasamos ahora a otro de los pilares que es la parte de recuperación. Yo siempre pongo el mismo símil y es que nuestra masa muscular es como una pared de ladrillos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos deporte, el deporte es bueno pero el deporte es lesivo, el deporte es destructivo, es catabólico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando hacemos deporte equivale a coger un martillo y darle golpes a esta pared. Si yo después del entrenamiento, después del ejercicio no vengo aquí y vengo a rellenar los huecos que he generado con los martillazos, mi cuerpo día tras día, entreno tras entrenamiento, lo que va a sufrir va a ser una destrucción de esta pared y esta pared es nuestra masa muscular. Si nosotros vamos destruyendo esta masa muscular, al final eso va a acabar en lesiones, problemas de sobreentrenamiento, no conseguir los objetivos que tengo, infecciones o bajadas de defensas que ahora comentaremos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ingesta proteica es fundamental para que mi cuerpo después de la actividad rellene estos huecos que yo he ocasionado con la actividad física. Repito, el deporte es bueno pero también es destructivo. Entonces, la alimentación, yo tengo que mediar en la alimentación, utilizar la alimentación para cubrir esos huecos que yo he generado con la actividad física, con esa destrucción que he ocasionado. Un ejemplo que pongo también muchas veces de cara a lesiones, vamos a pensar en una persona que salga a correr mucho. Una persona que sale a correr mucho trabaja mucho el tronco inferior y tiene mucho desgaste en el tronco inferior. Por tanto, imaginar las piernas, la masa muscular de las piernas como esta pared. Si esta persona sale a correr mucho y desgasta mucho las piernas, va a tener una degradación de la masa muscular del tronco inferior que al final le va a acarrear una lesión articular. Porque a medida que vaya saliendo a correr, que vaya saliendo a correr, la musculatura se va debilitando cada vez que la destruye. ¿Y quién va a seguir ahí siempre fijo y soportando el impacto? La rodilla. Entonces, una mala recuperación muscular acaba implicando muy a menudo lesiones articulares. Por tanto, la ingesta proteica en la dieta es fundamental. Eso no quiere decir que tengamos que ir con batidas de proteína todo el día, ni con un taber de arroz con atún, ni con barritas proteicas todo el día, sino que seamos conscientes que tiene que haber proteína en mi dieta, en mi desayuno, en mi comida y en mi cena imprescindible. Y si hago deporte, lo ideal sería también un pequeño aporte proteico inmediatamente después de la actividad. Las cantidades acordes al desgaste muscular de cada uno de nosotros y a nuestra complexión y a nuestro peso. Pero, eso no quita que no nos olvidemos de la proteína en nuestra dieta. Independientemente de la parte importante que tiene la proteína en lo que es la recuperación muscular, luego hay otro tema muy importante que es el refuerzo del sistema inmunológico. Nuestro sistema inmune se alimenta con proteína. Nosotros, no como Nutrisport, que nos dedicamos únicamente a nutrición deportiva, sino como Clinical Nutrition, que somos dos compañías hermanas, con Clinical Nutrition nos dedicamos a la nutrición hospitalaria. La base de la nutrición hospitalaria es la proteína. Todos los complementos que fabricamos de alimentación para hospitales son a base de proteína porque ha demostrado que la proteína es imprescindible para reforzar el sistema inmune. Y si no fijaros, cuando tenemos gente mayor en casa que tiene problemas de alimentación, el tipo de batidos y de productos que se les da. Son productos bebidos en sobres para mezclar con agua y la base de todos estos productos suelen ser productos entre un 20 y un 30% con proteína porque la proteína es fundamental para el sustento tanto muscular como también del sistema inmune. Si nosotros que hacemos deporte ya tenemos un desgaste proteico por hacer deporte, si encima con nuestro día a día el trabajo, familia, vida social, etc., vamos teniendo más desgaste, ¿qué sucederá si mi proteína se va degradando y se va perdiendo? Que mi sistema inmune también se va a ir degradando y eso puede ocasionar gripes, constipados, infecciones víricas, que me pueden salir pupas o un herpes en la boca o en otra parte del cuerpo y esto se ve muchas veces de una mala alimentación proteica. Lo podemos acusar a otras cosas pero si analizamos bien cuándo nos ha pasado, nos ha pasado en momentos de estrés, que me he alimentado mal, que he seguido entrenando, que he dormido poco, si queremos evitar que todo esto suceda, una buena alimentación proteica nos va a mantener al menos el sistema inmune fuerte y en condiciones. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿De qué alimentos vamos a obtener la proteína? Carne, pescado, huevos, lácteos, legumbres. ¿Vale? A partir de aquí, en función de las intolerancias y de los gustos de cada persona, yo dejo en vuestras manos que os lo distribuyáis, pero acordaros sobre todo de estos cinco grupos que serán los alimentos que principalmente nos van a aportar proteína en nuestra alimentación. ¿Sí? La proteína para una mejor asimilación siempre tiene que ir también presente con el carbohidrato que siempre es más fácil y que arregla, ¿no? Porque hay gente igual cuando busca ese desarrollo muscular que se centra en un alto aporte proteico, pero para que pueda repararse y asimilarse, pues es importante que esté la hormona de la insulina activada. No lo he comentado antes con los hidratos de carbono, hay que tener en cuenta una cosa, cuando nosotros ingerimos hidratos, que lo teníamos, vemos esta curva, cuando nosotros ingerimos hidratos, el cuerpo detecta los niveles de azúcar altos, lo que hace es segregar la insulina para regular estos niveles de azúcar. La insulina es una hormona almacenadora que ayuda a asimilar los nutrientes. Entonces, en el caso de gente que puede buscar después de un entrenamiento una mejor recuperación, una mejor asimilación de la proteína después del entrenamiento, me encuentro en muchos casos de gente que se centra y se obsesiona únicamente por la proteína. Y la proteína sí que es el sustrato de nuestra masa muscular, pero al final necesitamos alguien que nos ayude a transportar esa proteína de alguna forma. Y si combinamos la proteína con un aporte de carbohidratos que nos ayude a activar la insulina como comentábamos ahora, eso nos va a ayudar a conseguir una mejor recuperación. Ya no solo de cara a absorción de la proteína, sino que luego no podemos olvidar que nuestra masa muscular se rellena con glucógeno, con carbohidrato. Después del entrenamiento, para aquellos que busquen más tema de tonificación muscular, una buena recuperación muscular o ganar volumen muscular, el aporte de carbohidratos post ejercicio es imprescindible. No podemos centrarnos únicamente en la proteína porque si no, no vamos a cargar con carbohidrato, con glucógeno, nuestra masa muscular. Y eso es necesario para afrontar tanto el entrenamiento siguiente como para conseguir los resultados que queremos a nivel de regeneración muscular. ¿Vale? Entonces, ¿una cena básica que sería para recuperar ese entrenamiento, ese esfuerzo fuerte, ¿qué sería? ¿A modo simple? Una cena básica, por ejemplo, dependiendo del objetivo de una persona, si lo que busca es recuperar o ganar algo de tono muscular, la proteína tiene que estar sí o sí, bien sea en forma de tortilla, bien sea en forma de carne o de pescado, más o menos, contad que un huevo suele tener en torno a 4 gramos de proteína, más o menos, y que menos que 12-15 gramos de proteína, entonces, lo ideal sería una tortilla de 3 claras, a no ser que te hagas una tortilla de 2 huevos y luego en la ensalada te eches una lata de atún o unos palitos de surimi, o puedes trocear un poco de pavo, luego puedes hacer mil combinaciones, eso ya dependerá de cada uno, pero la parte proteica tiene que estar sí o sí porque has entrenado por la tarde y el aporte de carbohidratos que hagamos en esa cena va a depender de si quiero ganar o perder peso, sobre todo, si mi objetivo es mantener o perder peso, yo me centraría en carbohidratos tipo fibra, más tipo vegetales o hortalizas sobre todo, si mi objetivo es ganar peso y demás entrenado por la tarde, tengo que introducir un carbohidrato tipo arroz o pasta seguro o patata hervida, y al final el cómputo calórico de la comida va a ir acorde a cada uno de los individuos dependiendo del objetivo que tenga y de la complexión y del peso. Siguiendo con el tercer de los pilares que sería la hidratación, hemos visto la parte energética con los hidratos de carbono, la importancia de la proteína en la recuperación muscular, nos falta el olvidado que es la hidratación, si preguntar aquí cuántos de nosotros bebemos un litro y medio de agua al día, seguramente nos saldrían muchas manos, saldrían algunas, pero nos saldrían muchas, y si encima lo miráramos o quitáramos el agua consumida en la actividad física, seguramente todavía habría menos manos, tenemos que acostumbrarnos a beber agua durante el día, cuando hacemos deporte, también, pero durante el día, lo ideal sería que todos saliéramos de casa con una botella de un litro y medio de agua y obligarnos a beber ese agua durante el día y si no quiero salir con una botella así de grande, pues salir con una más pequeña y obligarme al menos a rellenarla tres veces durante el día y el no me entra el agua, que estoy muy acostumbrado a escucharlo, como el no me entra nada para desayunar o mil excusas, al final son excusas que nos ponemos nosotros y que es importante herirnoslas quitando, para hacer un cambio de estos, tampoco podemos pasar de beber cero a beber un litro y medio, hay que ver un cambio gradual y tenemos que ponernos objetivos realistas, si soy poco de beber agua pues empezaré saliendo con una botella medio litro, cuando lleve dos, tres semanas bebiéndome esa botella medio litro ya intentaré llenármela dos veces durante el día y seguramente en un par de meses ya habré conseguido el obligarme a beber un litro y medio de agua durante el día, ¿vale? ¿Por qué os comento esto? Porque el agua independientemente de las funciones que tiene a nivel deportivo que es sobre todo eliminación de toxinas y regulación de la temperatura corporal, el agua está presente en nuestro cuerpo de forma mayoritaria, más o menos un 70-75% del cuerpo es agua pero luego si analizamos este agua cómo se representa en nuestro metabolismo encontramos que un 22% de los huesos es agua, un 75% de la masa muscular es agua, un 83% de la sangre es agua y un 70% del cerebro es agua. Por tanto, cuando yo estoy perdiendo agua y estoy perdiendo líquidos no lo pierdo de la parte de retención de líquidos que lo quiero perder sino que mi cuerpo lo va a ir perdiendo de todas estas partes no es inteligente el cuerpo como para escoger de dónde lo quiero perder por eso soy tan insistente en aconsejar que la gente beba agua para conseguir que todo esto funcione correctamente luego cuando vayamos a hacer deporte tengo que beber agua también porque la actividad física genera intercambio de calor genera sudoración genera pérdida de líquidos y eso lo tengo que recuperar pero de por sí para una buena salud el agua es fundamental y aquí no entro ya en la salud de la piel la elasticidad de la piel del cabello lubricación de articulaciones mucosidades etcétera el agua es fundamental para muchas cosas nos olvidamos de ella porque vemos que podemos pasar también me encuentro casos de gente que hace deporte y me dice es que yo aguanto dos horas haciendo deporte sin beber agua es que no os van a dar un premio por hacer dos horas deporte sin beber agua sino que realmente lo que estamos haciendo es exponiendo el cuerpo a una necesidad o a una situación innecesaria mejor dicho el cuerpo es capaz de mucho hasta beberse diez copas en una noche pero eso no quiere decir que sea bueno y con el agua sucede lo mismo el cuerpo seguro que es capaz de aguantar un día sin beber agua pero eso no quiere decir que sea bueno y todo eso que le hemos desgastado haciéndole sufrir de esa manera luego recuperarlo a veces cuesta pues intentar cuidar mucho la hidratación y vinculando la hidratación con lo que es la actividad física os decía antes cuando hacemos deporte mi cuerpo suda para regular la temperatura corporal cuando hacemos deporte nuestra temperatura corporal aumenta mi cuerpo detecta eso como un riesgo y pone en marcha la sudoración al poner en marcha la sudoración lo que hace es intercambiar calor con el exterior para que todo el calor no se quede dentro entonces es cuando sudamos ¿qué sucede cuando sudamos? que aparte de líquidos perdemos minerales pues al perder minerales bueno se han hecho varios estudios y se ha demostrado que la bebida más apropiada para favorecer tanto la hidratación como la recuperación de esos minerales o electrolitos son las bebidas isotónicas o hipotónicas es decir ligeramente diluidas estas bebidas isotónicas nos aportarán líquido nos aportarán agua nos aportarán sales minerales y luego nos aportarán también una pequeña proporción de azúcares o de hidratos de carbono porque al final cuando hacemos deporte quemamos energía y estos hidratos de carbono también nos van a recuperar parte de esa energía si os preguntara nombres de bebidas isotónicas seguramente me diríais nombres comerciales que realmente no son bebidas isotónicas el Powerade que veíamos antes no es una bebida isotónica Aquarius no es una bebida isotónica pero están posicionadas en el mercado por su marketing como bebidas para deportistas ¿por qué? porque antiguamente había una legislación había una categoría legal dentro de la ley que identificaba bebida para deportistas una bebida que tenía azúcar y sodio y estas bebidas tienen azúcar y tienen sodio pero nada más entonces estas bebidas realmente cuando analizas la osmolaridad que se llama son bebidas hipertónicas la osmolaridad de alguna forma refleja qué concentración de partículas tiene la bebida pero sobre todo lo que busca es que una bebida isotónica imita la osmolaridad que tienen los fluidos de nuestro cuerpo tanto la gracia de las bebidas isotónicas es que cuando el cuerpo las toma las detecta como algo familiar como algo que puede asimilar bien que puede digerir bien y que le va a ser bueno para el cuerpo el cuerpo tiene predisposición por absorber eso cuando le damos una bebida hipertónica como puede ser este tipo de bebidas comerciales que hemos comentado que tiene unas dosis de azúcares muy altas el cuerpo detecta no detecta como algo familiar que puede absorber detecta como algo que le va a requerir un trabajo extra para digerirlo y por eso este tipo de bebidas muchas veces nos dan reflujo nos pueden dar gases o nos pueden dar molestias intestinales porque realmente no estamos preparados preparados lo estamos pero al cuerpo no le es fácil digerir ese tipo de bebidas que luego cada uno está acostumbrado a una cosa o a otra también es cierto que hay gente que puede estar corriendo y tomarse un colacao y no le va a pasar nada y su cuerpo digiere el lácteo y no pasa nada y otro se puede tomar una Coca-Cola y seguirá corriendo igual pero sí que a priori con todos los datos que tenemos hay que tener en cuenta que no son las bebidas más apropiadas para tomar antes y durante la actividad física una vez acabada la actividad si me quiero tomar algún capricho tipo refresco no pasaría nada pero sí que sepáis que ese tipo de bebidas más comerciales son bebidas refrescantes y la propia ley lo indica y en el etiquetado ahora ya lo vais a poder ver antes ponían bebida para deportistas ahora con el cambio de ley está todo etiquetado como o bebida aromatizada o bebida refrescante porque al final no dejan de ser refrescos por ejemplo aquí hay algunos valores la bebida isotónica nuestra está en una osmolera de 275 el baremo era de 270-330 y si miramos a Cuarús está en 421 está a 100 unidades por encima realmente Acuario es una bebida hipertónica muy concentrada en azúcares que aporta pocos minerales y muy a menudo lo que recomiendo yo cuando alguien está en algún tipo de competición o de prueba y se encuentran estas bebidas más comerciales en avituallamientos es que la diluyan este tipo de bebidas diluidas con agua no sientan tan mal no es lo más adecuado pero no sientan tan mal en la bolsa por ejemplo tenéis un stick monodosis que es una bebida cero calorías solo con electrolitos solo con electrolitos no va a ser una bebida isotónica porque no tiene la parte de hidratos pero es una bebida solo con electrolitos cero calorías que nos va a ayudar a recuperar los minerales que perdemos con el sudor resumiendo un poco o poniendo en práctica la parte nutricional para antes de la actividad hemos comentado la importancia de aportar carbohidratos sobre todo cuando voy a hacer una actividad física y voy con mentalidad de rendimiento de sacar un rédito al entrenamiento que voy a hacer o de competir como fuentes de carbohidratos desde cereales tipo copos de avena a determinadas frutas como el plátano tostadas tendríamos también como ejemplo arroz pasta pan en general etcétera para después lo que hemos comentado centrarnos en la parte proteica cuando hablamos del ejemplo de una cena ya dependiendo del caso podemos incluir un batido de proteína agua después del entrenamiento para iniciar la recuperación mucho antes y no esperar a la siguiente comida gente que busca mejorar un poco el tono muscular lo ideal es tomar un batido de proteína agua después de entrenar que es una proteína que se digiere muy bien que no sacia nada y que a los tres cuartos de hora puedes hacer la comida a la cena o la comida que toque en ese momento ¿vale? y luego introduciríamos también después un aporte de carbohidratos si mi objetivo es ganar volumen si es recuperar ahora bien si quiero perder peso el tema de la ingesta de carbohidratos tendré que controlarla ¿vale? y en cuanto a qué comer antes sobre todo de entrenamientos fuertes o de competiciones para gente sobre todo que busque rendimiento en ese entrenamiento o en esa competición las cantidades el ejemplo lo hemos visto antes con la parte de carbohidratos algo de proteína también tiene que ver también debería haber pero algo de proteína que sea fácil de digerir puede ser perfectamente unas lonchas de pavo puede ser perfectamente una tortilla de claras eso dependerá del estómago de cada uno y de los gustos de cada uno pero sí que en cantidades aunque aquí ponga cuatro horas tres horas dos horas una hora en cantidades no me gusta meterme porque creo que es algo que cada uno tiene que adaptar a sus necesidades lo que es importante es que midamos qué tiempo de digestión tengo desde que como hasta que voy a entrenar si tengo más tiempo podré comer más si tengo menos tiempo podré comer menos si tengo media horita solo y necesito comer algo para ir a entrenar y no caerme seguramente tendré que tirar una pieza de fruta que me va a dar algo de carbohidratos me va a saciar y podré entrenar más o menos bien que tengo ya una hora una hora y media en ese caso a lo mejor ya me puedo hacer un sándwich y añadir unos frutos secos o añadir un yogur eso ya dependerá de cada uno de nosotros pero sobre todo en tema de cantidades tenéis que vosotros experimentar y probar para llegar a la actividad física con el estómago ligero no podemos llegar pesados hay que tener en cuenta cuando hacemos deporte necesitamos que la sangre esté en la musculatura distribuyéndose por el cuerpo en función del ejercicio que hagamos no podemos permitirnos que la sangre esté en el estómago si yo llego a entrenar con el estómago cargado tendré la sangre aquí y eso no va a ser bueno deportivamente hablando ni luego tampoco a nivel digestivo ¿Dudas? bueno tenía preparado hasta aquí porque me gustaría hacer ahora una parte más de preguntas y si lo ampliaría con otras cosas a nivel de suplementación lo dejo en vuestras manos si tenéis alguna pregunta en el tema de los hidratos en un caso así si que los podías introducir por la tarde lo que pasa volviendo a lo que comentaba antes dependerá del tipo de entrenamiento que tengas ese día y lo que tú quieras buscar con ese entreno si tú lo que buscas es quemar grasa si tú has introducido carbohidratos antes del entreno tú quemarás los hidratos pero quemarás los hidratos que has comido y a lo mejor a ti te interesa en ese entreno quemar reservas que tú tienes ¿vale? entonces dependerá si tú lo que quieres es quemar reservas lo ideal es que llegues al entrenamiento sin haber introducido hidratos una o dos horas antes si vas a entrenar a las 8 a lo mejor en lugar de comer o de merendar a las 6 pues merienda a las 4 y media 5 que tengas 3 horas ¿vale? que llegues al deporte con 3 horas de ayuno más o menos de esa forma tú puedes a las 5 comerte un par de piezas de fruta que es algo que te va a mantener todavía con energía y que cuando llegues aquí llegas con 3 horas de ayuno pero no llegas desfallecida después de 8 horas sin comer nada y lo que podrías hacer es ponerte un batido de proteína después de entrenar aquí para que cuando tú llegues puedas hacer una cena todavía más ligera de lo que estás haciendo ahora porque el batido de proteína te va a complementar la necesidad proteica de recuperación del entrenamiento aparte es un complemento ideal si también sigues una dieta así un poco desordenada que a lo mejor nos faltaría proteína durante el día y luego cuando llegas a casa un día te haces un poco de verduras a la plancha otro día un poco de ensalada tienen que ser cosas suaves para que cuando te acuestes no te sientas que te acuestes con el estómago lleno esos días en un batido el día que no te encuentres con esta situación el batido no te lo tomas o te lo tomarás en otro momento si entrenas por la mañana a lo mejor y la cena la haces normal si luego tienes un tiempo hasta acostarte depende principalmente del objetivo que tenga esa persona y luego como tú decías del tipo de dieta que lleve o sea si tú sigues una dieta donde estás cubriendo todas esas necesidades y tu objetivo es mantenimiento en principio con esas necesidades seguramente bueno con esa dieta lo tendrás todo cubierto ahora bien para gente que busca siempre incrementar algo más la masa muscular el aporte proteico inmediatamente después de la actividad que es cuando el cuerpo tiene mayor necesidad de ese tipo de nutriente para mí es muy importante no hace falta hacer una toma como hacen algunos locos de 40 o 50 gramos de proteína porque el cuerpo no lo digiere o sea que una toma de entre 15 y 25 gramos es más que suficiente lo que pasa es que nos encontramos con infinidad de publicidades de gente que promete un montón de cosas con sus productos y hay veces que se recombinan dosis que son innecesarias y en un caso en casos más de tema fitness o de sala de musculación el batido post-entreno sí considero que es necesario porque al final desde que acaban de entrenar hasta que vayan a hacer la comida y teniendo en cuenta que un alimento normal el proceso digestivo que tiene es más lento que el de un batido desde que acaban de entrenar a las 8 hasta que llegue la proteína al torrente sanguíneo a las 10 de la noche tu cuerpo ha estado en un estado catabólico entonces tienes que aprovechar la media hora después de entrenar para meterle un pequeño aporte proteico que a veces incluso lo puedes acompañar como hablábamos de un aporte de hidratos que no hace falta que sea ni en suplemento que puede ser una pieza de fruta o puede ser un naco un poco de compota o puede ser yo recomiendo muchas veces mezclarlo con papillas de bebés también al final hay un montón de recursos que no te lleva todo la suplementación la suplementación es una ayuda nosotros en nuestro caso tenemos cerca de 500 referencias ya y al final cada producto es para un perfil concreto si buscas definir tendrás que intentar tener un balance proteico alto para no tener catabolismo muscular y no tener pérdida de masa muscular y la definición ya con el entrenamiento y la dieta no buscar la cetosis pero si buscar en el entrenamiento centrarte en un entrenamiento quemagrasas y a buscar entrenamiento con un tipo de repeticiones y de movimientos de peso que busquen la definición y en la dieta sobre todo mantener el aporte proteico alto si lo puedes conseguir con la alimentación normal perfecto pero a lo mejor a media mañana comerte una pechuga de pollo es complicado y es mejor tomarte un batido de proteína que te lo tomas en un momento y sigues con tu día al final tienen muchas aplicaciones y dependerá de cada caso